¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Feguar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El Mundial de 62 Es una fiesta universal Del deporte del balón Como consigna general Celebran todos nuestros triunfos Bailaremos rock and roll Nos imparen la alegría Y de todo corazón ¿Cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos Seguimos recorriendo nuestro camino Rumbo a Catar 2022 Curiosidades en este caso Que arrojó el Mundial de Chile 1962 Datos que han quedado para la historia Por fuera de Argentina 78, Chile 62 Fue lo más cercano que los mendocinos Tuvieron a un Mundial La Copa del Mundo Disputada en tierras trasandinas Arrojó tres situaciones inéditas Que ahora vamos a detallar Era tan fuerte que el movimiento Que yo nunca me imaginé Que habría sido tanto Primero, es bueno saber Que el terremoto de Valdivia En 1960 El más fuerte de la historia universal Modificó la geografía de la Copa Talca, Concepción, Talcahuano y Valdivia Quedaron fuera de escena Y solo albergaron el torneo Arica, Viña del Mar Santiago y Rancagua El Mundial chileno arrancó con todo ritmo Y fue el primero en ponerle música oficial Los Ramblers crearon el rock del Mundial El grupo, creado en 1959 Logró vender más de 2 millones de copias en América del Sur Transformándose en el sencillo más vendido de la historia de la música chilena Inaugrando además una tradición que hasta hoy se mantiene Cada Mundial tiene su tema Chile 62 también cambió la forma de la pelota La fábrica local Zamora creó crack Dejó atrás los paneles alargados Como tienen las pelotas de volei Y con 12 cascos hexagonales Y 6 rectangulares Lograron el primer balón con forma esférica regular Con trayectoria y pique homogéneo Aseguran que posibilitó un juego más rápido Y mejores remates Aunque las quejas llegaron por el lado de la absorción Demasiado pesada bajo los efectos del agua Además fue la primera con válvula de látex Permitiendo que el aire perdurara por más tiempo Fue la última vez que una empresa local Se haría cargo de la fabricación Ya que a partir de ahí Pasó a estar en manos de empresas multinacionales Las definiciones también cambiaron en Chile 62 Y se estrenó la diferencia de gol Para la clasificación a segunda ronda Hasta ese momento los mundiales que tuvieron fase de grupos Se utilizaban partidos de desempates Para avanzar a otra etapa Pero en Chile eso cambió Y lamentablemente fue la selección argentina La que lo estrenó quedando eliminada Por un tanto de diferencia La celeste y blanca terminó con tres unidades Producto de un triunfo ante Bulgaria Una caída ante Inglaterra 3 a 1 Y un empate Sin goles ante Hungría Los británicos también finalizaron con tres puntos Pero un gol más que Argentina En la diferencia Y por eso lograron avanzar Chile 62 arrojó otros datos Primer y único gol olímpico Y el partido más violento de todos Pero eso será parte de otra historia Rumbo a Catar Un pequeño recorrido por Chile en 1962 Un mundial que empezó a cambiar la historia de la Copa del Mundo En cualquier momento nos reencontramos con más Ovación Mundial rumbo a Catar 2022 I promise, I promise, I promise You don't